Hola, saludos cordiales y bienvenidas, bienvenidos a Palabra Suelta aquí por ColectiVoz, esta plataforma que nos da espacio para difundir este programa de opinión, este programa que busca una conversación profundamente humana y a propósito precisamente de lo humano y la declaración universal de los derechos humanos que usted sabe, lo conmemoramos todos los 10 de diciembre porque el 10 de diciembre de 1948, después de la segunda gran guerra y espantados, horrorizados por todo lo que había pasado, recuerde que después de la gran primera guerra hicimos la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones para evitar, el ser humano se dijo, nunca más una guerra de estas dimensiones, pues la tuvimos y tuvimos la segunda gran guerra y después de la segunda gran guerra nos volvemos a juntar y Naciones Unidas nace en 1945, 51 naciones la crean y luego de tres años la declaración universal de los derechos humanos. En un solo lugar, por muy recóndito que este sea, si se violan los derechos humanos, estamos violando todos los derechos humanos. No porque en una gran ciudad aparentemente se goza de libertad y seguridades, entonces estamos bien. Basta que una persona, un ser humano, esté sufriendo violación a sus derechos, algo está funcionando mal en esta humanidad. Eso nos recuerda permanentemente esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y como un homenaje a los 70 años de esa declaración, hemos venido a la Casa y agradecemos profundamente esa amabilidad a la Casa de Pedro Restrepo, a quien podríamos fijar como un enorme luchador en defensa de los derechos humanos. No hace falta repasar todo lo que significó en 1988 el gobierno de León Febrez Cordero o recordar ese enero de 1988 con la desaparición de los dos hijos de Pedro Restrepo. Hace 30 años, en cambio, esa espantosa y horrorosa, porque esa era la costumbre, esa era la práctica, ese era el entorno social, había fuerzas policiales, el SIC-10, por ejemplo, conocidísimo, espantoso SIC-10. La vergüenza recordar todo eso. Pedro, buenas tardes, aunque quizás esto salga de noche, estamos grabando, poquitos días antes de salir al aire. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Bien, Javier, y gracias por la entrevista. Estamos bien, estamos tranquilos y siempre firmes en la lucha y en la defensa y en la denuncia de las violaciones de derechos humanos, no solamente por los gobiernos, sino en todas las instancias. Porque donde hay poder, se violan los derechos humanos, en cualquier instancia de ese poder. ¿Y qué hacemos? Porque hay poder, siempre va a haber. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo contrarrestamos a ese poder para que no se convierta en un violador de los derechos humanos? Yo creo que la defensa de los derechos humanos va más allá de las leyes, de las constituciones y de las declaraciones, digamos, como la que estamos celebrando el día de hoy de las Naciones Unidas. Y esos derechos humanos que son inherentes al ser humano por el solo hecho de existir, que son irrenunciables y que están ahí por la sola esencia de ser un ser humano, son violados sistemáticamente a través de la historia. Pero es la misma persona, la misma sociedad, las mismas organizaciones, uno, individualmente, el que tiene que hacer valer esos derechos en las formas que sean posibles. Tú mismo debiste soportar tanta incomprensión. No olvidaré nunca, por ejemplo, ocurrió lo que ocurrió, la desaparición de tus dos hijos, dolorosísima, en el gobierno de Febrez Cordero. Pero también recuerdo en el gobierno de Sixto Durán Bayén, cuando amurallaban la plaza, la plaza central, la llamamos la plaza de la independencia, ahí en Carondelet, intentando ahuyentarte, intentando impedir que tú expreses toda tu protesta, toda tu indignación, toda tu ira por lo que había pasado. También había ahí un abuso de poder. Indudablemente, yo creo que el caso del secuestro, tortura, asesinato, la desaparición de mis hijos, Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, Erir Mendi, es una fiel representación de la violación total y absoluta de todos los derechos humanos. Y de todo el contexto del derecho penal, del derecho civil, de las constituciones. O sea, dos niños que ni siquiera les permitieron una llamada por teléfono y que totalmente, pues, los hicieron uno, como sucede con las desapariciones, que es el crimen más aberrante y el crimen total. Y lo peor de todo es que fue hecho por el Estado, que es el que tiene que garantizar esos derechos, ¿no? Y sobre todo a los niños. Y hecho por la policía, que se supone que se está ahí y es pagada por la sociedad precisamente para defenderlo. Y lo más triste es que de ahí en adelante, no solamente el gobierno de Sisto Durán, sino todos los gobiernos que se sucedieron hasta el gobierno de Rafael Correa, sistemáticamente trataron de desconocer el caso. Hubo persecución, hubo calumnia, hubo indiferencia, y hubo todas las formas habidas y posibles por callarnos y para que esto pasara simplemente. Pero ejercimos lo que te decía ahora, el derecho de defender, ese derecho valga la redundancia, como familia, como ciudadanos, dedicando todo nuestro tiempo a una denuncia, a crear conciencia, a crear solidaridad, a crear, digamos, visibilidad de lo que estaba pasando y de lo que pasó, y gracias a eso, pues se dieron muchas cosas. No solamente se descubrió el crimen, sino que se fue por castigar a parte de los que ahí funcionaban y el Estado quedó en evidencia. Pero no fue porque un juez o un ministro o un presidente o un político o un funcionario hubiera tomado, digamos, su obligación de investigar y de hacer justicia. Todos miraron para un lado, todos se hicieron los pendejos, si se quiere, con una cobardía increíble, con una desidia total. Y eso es lo más triste porque ahí es donde uno, yo personalmente, me empecé a plantear en qué sociedad vivimos, por quién votamos y en qué creemos. Tú dices cobardía, pero también hubo como enorme cinismo, ¿no? Tomadura de pelo. Instituciones del Estado, lo recuerdo perfectamente bien, que asumían como que esto era, ya pasará. Esto es como una broma, un cinismo espantoso y una burla, reitero. Pero hubo funcionarios de Estado que se burlaban en medio de este caso porque te presentaban supuestos informes, te decían que ya va a resolverse el caso y nunca se resolvía. Desde luego. Y precisamente es una de las cosas terribles del poder y del Estado, ¿no? Que aparte de todo su poder, ya que tiene, económico, político, de fuerza y de intimidación, tiene para mí el poder más aberrante que es el poder de la indiferencia y del ya pasará, ¿no? Y eso es lo que siempre esperaban en el caso nuestro. Pero no pensaban que de pronto había una voluntad familiar, una rabia interior muy grande por una injusticia muy grande y una decisión de gritar a los cuatro vientos semejante injusticia y barbaridad con dos niños inocentes. Entonces, en la ley de eso, el caso siempre se mantuvo presente. De ahí la prensa, que en un principio dio la noticia, como toda noticia que te cae la prensa, pero después no hubo mayor seguimiento. O lo que tú sabes como periodista, que una noticia reemplaza a otra y la otra ya que era nada. Entonces, ahí es donde está la única manera que yo veo de que los derechos sean cumplidos es que el ciudadano afectado, paradójicamente, es el que tiene que estar clamando, investigando, denunciando y poniendo el dedo en la llaga a todas aquellas personas que lo cumplen con su deber y con su rol. Y probablemente eso de el silencio y la indiferencia es lo que juega el poder siempre. Pero estamos recordando, decía al principio, el 70 aniversario de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. En tu caso, ¿qué instituciones internacionales se hicieron eco del tema de tus hijos? Bueno, nosotros, o latinamente, íbamos pidiendo, digamos, o informando y denunciando a diversas organizaciones. Human Rights, por ejemplo, también Amnistía Internacional, desde luego a la OEA, donde era la Comisión Intermédica de los Derechos Humanos, donde hubo una gran receptividad y donde se logró un triunfo impresionante que también cambió el modo de concebir los derechos humanos en el Ecuador, que fue el reconocimiento como crimen de Estado del caso nuestro. ¿Y Naciones Unidas? Sí, sí hubo, digamos, una especie de acercamiento, quizás alguna declaración, pero en algo efectivo no hubo mayor cosa. Inclusive una cosa que es paradójica, me acuerdo que nosotros acudimos acá, en Ecuador, a la Oficina de Amnistía Internacional, y nos salieron con que Amnistía Internacional no se ocupa de los casos del país en que están. Entonces, la Oficina de acá se ocupa de casos de otros países, pero no el de acá. Es una paradoja, pero así funciona. Pero de todas maneras, siempre hubo algún apoyo. Hay casos, se sigue violando, estas sociedades nuestras tienden a la violación, como lo decías incluso al principio, donde hay poder, hay propensión a violar los derechos humanos. Y el Estado maneja el poder también, no solo el Estado. Incluso nos han convencido que USA tiene una potestad legítima del uso de la fuerza, pero hay abuso del uso de esa fuerza, y hemos asistido a otros casos de violación a los derechos humanos. ¿Qué opinas tú de la desaparición de los periodistas del diario El Comercio, por ejemplo? Que ahora, incluso desde una institución del Estado, de la Procuraduría General del Estado, se pide que ya se cierre el caso, cuando todavía no está totalmente esclarecido. ¿Eso a ti qué te parece? Yo creo que ahí, desde mi punto de vista, hay dos aristas. Primero que todo, yo no me explico cómo un periódico como El Comercio, ¿no es cierto?, expone, que sea la palabra, a tres de sus funcionarios a una investigación en un terreno tan peligroso y minado como es Colombia, ¿no? Y valga la aclaración, el Ecuador en ese sentido ha sido un país que no ha tenido esos problemas de inseguridad y de violencia al nivel extremo como lo tiene Colombia y lo sigue teniendo, sobre todo en las guerrillas y en sus guerras civiles internas, ¿no? Entonces, a lo mejor creyeron que era como ir aquí a Guayaquil, ¿no?, hacer cualquier tipo de entrevista y resulta que, de buena fe, simplemente cayeron en manos de estos guerrilleros o de estas disidencias que seguramente los querían tener como rehenes para hacer algún canje, digamos, de prisioneros, entiendo que eso es. Yo creo que ahí viene la primera falla. Y de ahí la reacción del gobierno ecuatoriano es la de siempre, o sea, de una desidia total, de una falta de preparación total, de investigación y de voluntad para que las cosas se resuelvan. Es muy triste, es muy grave, pero yo creo que desde el principio la tomaron, o sea, no sabían para dónde iban. Colombia es otra cosa, pero al Ecuador. Peor en la frontera. ¿Y tú reconoces bien Colombia también? Lógico, muy lógico. Eso allá es muy grave. Eso allá es muy grave, el secuestro y... Entonces puede resultar una paradoja que creamos que desde las instituciones del Estado se van a defender nuestros derechos humanos. Tenemos que empezar a pensar de otra manera, desde la misma sociedad, no sé si usar el mismo término quizá ya es un poco manido, la sociedad civil la que tiene que aprender a defender los derechos humanos. Indudablemente, indudablemente. O sea, los derechos, a pesar de que son inherentes, ¿no es cierto?, que son, digamos, evidentes y elementales, y que están consignados en leyes, en compromisos, y en firmas que se hacen en constituciones, o sea, per se no se van a defender, ¿no? Por ejemplo, una desaparición, un ser querido. Normalmente debería, simplemente usted hacer la denuncia, inmediatamente un personal especializado iniciar esa búsqueda, y un juez inmediatamente iniciar un expediente, ¿no? Ahora parece que algo está pasando en ese sentido, pero en el caso de esto no existía, ¿no es cierto? No existía absolutamente. Entonces cualquier acción la tenía usted que hacer directamente. Decirle, señor, esto está pasando, y usted es uno que tiene que responder por esto. En el caso de esto era más grave, porque fueron los mismos que tenían que investigar los criminales, ¿no? Pero usted ve el drama actualmente, con la cantidad de desaparecidos que hay, que siempre han existido, ¿no? Pero que se han ido visibilizando, porque la gente ya aprendió también a que tiene que defender sus derechos, ¿no? No es que en el caso, en la época nuestra, no hubieran más desaparecidos que los hijos míos, o que otros que eran denunciados por desaparición forzada del Estado, ¿no? Bueno, desapariciones por muchas causas siempre han existido, pero la gente no encontraba, digamos, seguramente hacían la denuncia y ahí quedaba, ¿no? O creían que era inútil, ¿qué podemos hacer? Hoy en día ya hay asociaciones, ¿no es cierto?, que se reúnen, que salen, como nos valíamos nosotros, a la Plaza Grande, que están a toda hora presionando, e indicándole a los fiscales y a los investigadores que hayan resultados, y de esa manera se mueven, de resto ahí quedarían, pues. Pedro, tú y yo somos latinoamericanos, y Latinoamérica es la región más inequitativa de este planeta. No es África la más inequitativa, es América Latina. ¿Esa inequidad tiende a violar derechos humanos? No, pues que es el primer... Alguien decía por ahí que la violación primaria de los derechos humanos es, digamos, la pobreza, ¿no? Esa es la máxima violación de un derecho humano. No tener que comer, ¿no es cierto?, no tener donde un techo para dormir, ¿no? No tener derecho a la educación, no tener derecho al agua potable o a lo elemental. Y sin embargo, eso expande cada día, ¿no? Y desde luego, con los sistemas políticos que se impusieron en la humanidad hoy en día, el neoliberalismo, la inequidad es total, ¿no? La globalización, por ejemplo, ¿qué es la globalización? Claro, todas las corporaciones internacionales y las grandes empresas y los grandes están felices porque pueden tener un trabajo esclavo en Asia y en África y en América, ¿no? Donde una muchacha de 16 años trabaja 16 horas, 6 días a la semana sin ninguna prestación por 80 dólares, por ejemplo. Claro, entonces producen ropa que allá cuestan 2 centavos, se la venden a Europa en 1 euro, por ejemplo, y ellos lo venden en 15, el negocio es redondo. O países que incluso nosotros nos podemos incluir en esa penosa lista que andamos ofreciendo por el mundo el salario bajo como ventaja comparativa. Exactamente. O diciendo que no podemos competir porque la gente gana y dice que mucho, ¿no? Entonces eso es lo que crea esas diferencias tan grandes entre una opulencia tremenda y una miseria tremenda y una parte intermedia que trata de sobrevivir, ¿por qué? Y aparte de eso también la incitación al consumo. Que ningún sueldo sirve. Estamos asistiendo a un avance del neoliberalismo que has denunciado como una de las principales razones de la violación de los derechos humanos. Estamos asistiendo a eso, Pedro. ¿Cómo vives ese momento histórico? No solo en América Latina, también está pasando en parte de Europa, se instala ese neoliberalismo. ¿Cómo vives eso? Bueno, eso es muy grave, es muy sintomático y muy triste, ¿no? Y al futuro yo creo que eso va a traer grandes convulsiones en la humanidad, ¿no? Por ejemplo, usted ve que en Europa el fascismo, ¿ya? Y los neonazis y la xenofobia está al pie del día, ¿no? Hoy en día los que ganan las elecciones allá son los que hacen un discurso en contra de migrantes, ¿no? ¿Ok? El ser humano apareció en África y de ahí se expandió por todo el mundo y los cambios de razas aparentes o de colores o de cosas, cuestiones de clima o de otros aspectos, pero básicamente es el mismo y es migrando, ¿no? Y siempre será porque el ser humano no es estático, para nada. Te vuelvo a traer a América Latina. Decíamos al principio que eres de origen colombiano, pero ecuatoriano también. ¿Cómo ves y has mencionado la migración y estos esfuerzos absurdos que hacemos de poner barreras y cortar el paso de las personas? Ya se ha dicho también que las mercaderías sí circulan, pero las personas no pueden circular. Y hoy tenemos el caso de Venezuela también, y que viene mucho venezolano al Ecuador, que van al Perú, que buscan otros países de tránsito, porque su destino son los llamados países desarrollados. ¿Cómo ves tú particularmente el caso de Venezuela? La migración venezolana. Bueno, yo creo que la migración venezolana seguramente tiene varias causas, ¿no? O sea, indudablemente, donde hay una inflación tremenda, donde hay escasez de alimentos, escasez de medicinas y de oportunidades, pues la gente no va a estar contenta, ¿no? Y va a tratar de salir las causas de esas somarias, ¿no? Y sería muy, muy largo de estar analizando y no creo que se trate de eso, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando Venezuela, que ha sido un país muy rico, sobre todo en petróleo, y que vive precisamente de esa riqueza, muchas veces, pues ha sido un polo de atracción, ¿no? Por ejemplo, en Colombia se quejan mucho ahora o sacan como gran noticia de que más de un millón de venezolanos están en Colombia, ¿no? ¿Y cuántos colombianos hay en Venezuela? Exactamente. Y en Venezuela hay seis millones de colombianos, que se han ido por varias razones, especialmente por la violencia y por bajos salarios y porque veían ahí mejores oportunidades. Y a su momento también fueron perseguidos y las xenofobias estén en todo lado, ¿no? Entonces son cosas que van y vienen, ¿no? Cuando hubo la guerra civil española, ¿cuántos emigraron? La guerra civil de México, ¿ya? De tal manera que eso es un fenómeno que va de acuerdo a las circunstancias de los países y las guerras, como, digamos, el origen de los Estados Unidos, ¿no? Y las persecuciones religiosas, ¿no? ¿Puedo yo decir, Pedro, que si miro desde los prejuicios al tema de la migración, ¿tiendo a violar los derechos humanos también? Desde luego, desde luego. Y sobre todo es desconocer la historia y tratar de... O sea, uno tiene que ser coherente con lo que practica. Yo no puedo hablar de mis derechos cuando desconozco los derechos de los demás, ¿no? Entonces hay una cosa muy paradójica y muy triste. Ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos y en el mismo Ecuador. Ecuador ha sido un país de migraciones tremendas. Ustedes saben que en el feriado bancario, ¿cuánta gente salió para España? ¿Sí o no? ¿Ok? Decimos que más de donde yo... Ya fueron, ¿no? Ya. Y de pronto viene cualquiera aquí a migrar y lo miran mal, ¿no? Y dicen que le está quitando el coso y tratan de impedirle, ¿no? Entonces hay ese egoísmo humano. Y en Estados Unidos, digamos, que es el país de tanta migración, pero que en este momento, digamos, la mayor migración siempre ha sido la mexicana, ¿no? Y mexicanos que ya están ahí con su nacionalidad, apoyan a Trump con el muro, ¿sí? Y le dan su voto y dicen que no deben de llegar tanto porque ya no cabe. O sea, es el egoísmo humano, ¿no? Sí, sí. Y a los proyectos neoliberales de extrema derecha, también los obreros, los trabajadores han apoyado en esas elecciones a los candidatos de esas tendencias. Es difícil entender lo que pasa, ¿no? Sí, porque... somos egoístas, ¿no? Ajá. Y entonces nos olvidamos de lo que pasa, ¿no? Pedro, ¿y cómo miras tú al Ecuador frente a lo que llamamos los temas de la diversidad? Me hablabas de los millennials antes de empezar esta conversación. Y decías, ya no ven periódicos, ya no ven noticieros. No son como éramos nosotros, que nos alimentábamos de los periódicos y teníamos que ver las noticias. Y nos fueron domesticando con todas esas cosas. ¿Te plantean esperanzas los millennials? ¿Crees que con ellos podemos seguir avanzando en la defensa de los derechos humanos? Primero que todo, yo creo que el mundo es muy dinámico, ¿no? Y el ser humano tiene un cerebro que es inquieto y que no se queda estático con los animales, ¿no? Los animales no cambian o cambian muy poco, sus costumbres son distintivas, ¿no? El ser humano a través de toda la historia siempre está creando una nueva cosa, ¿no? Que cambia totalmente lo anterior y que parece que el mundo ya se va a acabar, pero el mundo sigue en su marcha. Yo creo que esta revolución de Internet, desde mi punto de vista, yo digo que la verdadera revolución democrática es Internet, ¿no? Donde cantidad de cerebro con cantidad de gente brillante ya puede, digamos, hacerse ver, ¿no? Y hacerse y dar su voz, ¿no? Como todo tiene su más y su menos, ¿no? También es una fuente de desate de pasiones, ¿no? De insultos y de cosas donde la gente, digamos, descarga todas sus frustraciones. Pero eso hay que aprender a manejarlo. ¿Tú cómo lo manejas? Porque, perdóname un ratito por lo menos tocar ese tema, porque para venir a visitarte, bueno, refresco datos, me pongo a navegar también en ese Internet del que hablas, y me encontré con gente que plantea una cierta decepción frente a ti, supuestamente, ¿no? Porque dijiste en algún momento yo también soy correa. ¿Y cómo manejas tú eso? Cuando gente querida, gente que acompañó en el proceso, hoy dice, Pedro, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué nos has traicionado, Pedro? Bueno, sí, ha sido un momento complicado, ¿no? Pero más que todo complicado por la incomprensión de la gente. O sea, una cosa es reconocer a alguien, ¿no? O simpatizar con alguien, así sea a nivel político. Y otra cosa es una lucha, ¿no? Si eso no se puede, digamos, distinguir, ¿no? De lo uno o de lo otro. O sea, yo estoy de acuerdo, Me pongo desde el punto de vista de la pinguilla. Esa persona puede decir, ¿no? Bueno, es muy triste lo que pasó con sus hijos, apoyo y apoyo esto. Pero en el momento que usted diga que apoya a Correa, yo a usted no la apoya. Entonces, ¿qué es eso? O sea, no apoyarme en ese sentido quiere decir que no estaba tan convencido de la cosa, que lo hacía por inercia o que lo hacía por quedar bien. O quizás nunca lo hizo, pero en ese momento lo aprovecha. Yo creo que, y en eso me criaron en valores. Y yo, por ser políticamente correcto, o por darle gusto, no voy a dejar de reconocer en lo que creo. Ahora, los insultos que hay aparecen yo los manejo muy fácil. Simplemente bloqueo, ¿no? Ni me voy a poner a, qué sé yo, a polemizar y a escribir a una persona que ni conozco. Porque la gente que está ahí, son discamigos de uno, pues uno los conoce, ¿no es cierto? Ni sabe, ¿no? Entonces, a esta edad de uno, yo digo que lo más preciado y lo más efímero que se tiene en este momento, y en todo momento, es el tiempo. Y hay cosas muy buenas para hacer todavía en el tiempo, ¿no? Para uno perder medio día peleando con alguien. Y que es obtuso, además. Y precisamente por esa valoración del tiempo, ¿no? Yo te sé amante del cine. Coincidido contigo en estrenos cinematográficos. Y bueno, el cine ha estado muy cerca en tu vida, a través de tu hija, María Fernanda, que hizo este documental, que nos emocionó a muchísimas personas, ¿no? Con mi corazón en llambos. ¿Cómo está María Fernanda? ¿Cómo está María Fernanda, tu hija? ¿Cómo está ella? Hombre, muy bien, muy bien. Y en este momento, es decir, bueno, es una chica muy valiosa, ¿no? Realmente ese documental, esa película, es algo muy bien hecho, ¿no? Sí. Porque no es porque el papá lo haya visto, sino que los premios que ha recibido a nivel nacional e internacional, en todas partes del mundo, pues sí, así lo ameritan. Entonces, desde ese punto de vista, pues, uno como padre se siente orgulloso, ¿no? Y sobre todo, ahí sí es un relevo generacional, ¿no? O sea, ya es la lucha, no esta que continúa, pero ya en otro estadio, ¿no? O sea, con las nuevas generaciones en las redes y toda esta serie de cosas. Y en este momento, pues, ella también tiene ya una estabilidad emocional, porque está en una relación con un médico traumatólogo alemán, una gran persona, ¿no es cierto? Entonces, su vida está completa y si ya está completa, pues yo estoy completo. Muy bien, gracias a Dios. Has incorporado entonces a una persona. Sí, 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 claro. Exactamente. Y me la puedes saludar muy especialmente de mi parte, María Fernanda. Desde luego, desde luego. Ella te reconoce mucho y nuestra familia te aprecia mucho. ¿Y habías escuchado hablar de esta plataforma ColectiVoz? Sí, sí, claro. O sea, yo fui una de las personas que te apoyé mucho, como siempre, cuando te hicieron ese despido, ¿no? Por la intolerancia, la estupidez y tu narración de ese despido fue, como siempre, muy brillante y muy valiente. Y supe que estar con esta plataforma, que entre otras cosas es la forma de manejar hoy en día la comunicación y que llega a todo el mundo y no está uno pendiente del patrón, como se dice. Sí, sí. Y a mí me consta que tu respuesta fue inmediata cuando te pedimos esta cita, ¿no? Por lo que te queremos agradecer, muy sinceramente, por habernos recibido aquí en tu casa. Es que yo valoro mucho desde siempre, Javier, porque tú has visto, siempre has sido uno de los periodistas que siempre estuvieron a través de sus editoriales apoyando una causa elemental justa. Y como es nuestra causa, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la lucha nuestra también se ha mantenido a través del tiempo tan visible y sigue vigente. Es precisamente porque ha habido una gran acogida de parte de toda la prensa y porque nosotros jamás nos hemos negado a una entrevista, porque sería absurdo. Precisamente es una de las formas de luchar por los derechos, difundiéndolo. Pero si usted se cierra, nadie sabe. Entonces el poder queda inmune. Sí, sí. Y hacemos de cómplices. Para nosotros era oportuno, a propósito de la Declaración Universal de Derechos Humanos, venir a buscarte a ti. Agradecerte, reiterarte ese agradecimiento, Pedro, por recibirnos aquí en tu casa. Ha sido Pedro Restrepo en esta entrega de Palabra Suelta en la plataforma Colectivos. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Algunos le dicen colectivos. Yo prefiero decirle colectivos. Siempre le agradecemos su compañía. Pásenla bien. 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 Gracias.